Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, mejor conocido como Simón Bolívar, el Libertador. Este 24 de julio es su natalicio. ¿Sabías la cantidad de distancia que él recorrió para liberar a cinco naciones y cuánta superficie éstas ocupan? Es considerado como uno de los más grandes caballistas de la historia. Durante 20 años el Libertador recorrió aproximadamente 70.000 kilómetros y eso equivale a unas 14.500 leguas. Sí, una legua es la distancia que una persona a pie o en cabalgadura puede recorrer durante una hora, que equivale aproximadamente a 5 kilómetros. Ahora, hablando de área, Bolívar liberó un millón y medio de leguas cuadradas, que equivale a 35, escucha bien, 35 millones de kilómetros cuadrados. El registro de Bolívar está por encima de Alejandro Magno, que recorrió en Bucéfalo durante 11 años una distancia de 40.000 kilómetros, y de Napoleón Bonaparte, que conquistó un total de 60.000 leguas cuadradas. Ahí está el dato más importante, Bolívar no conquistó. Bolívar liberó. Bueno, para mí otro dato clave es cabalgar con esta ropa, pana. No, si te pones a ver que tenía así como hierro aquí, ¿no? Dionisio, prepárame por favor el caballo. Me provocó llegarme un momentico hasta Quito a buscar a Manuela. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.